Música Tanto tiempo Descondido Ya mis heridas Se ven De todas formas Destruidos No sé Cómo voy a ser Nada No lo puedo Sentir Nada Habrá penas Sin vencer El latigo Te pega En los pies Tanto tiempo Descondido Ya mis lágrimas Se ven De todas formas Destruidos No sé Cómo voy a ser Nada No lo puedo encender Tan Tan Un Tan 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 Música No sé cómo voy a creer, no lo puedo sentir, no lo puedo sentir Música Muchas gracias